Quiero Che Guevara y revolución Y que cante mi destino con esta canción Revolucionario musical es mi inspiración Soy un hijo de la calle, de la calle Estoy luchando por el pueblo y para la libertad El fuego de mi reggae quema toda la ciudad Porque yo soy callejero, soy callejero Donde crece la ganja, yo soy granjero Comandante Che Guevara y revolución starting so in media I'm in the jungle smoking cigar and sexy media Marching on to Babylon with me rastan y lidia A México tu casa rica pura rica Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución PAM 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 ¡PAM PAM 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 PAM! Cuba, Santiago, Jamaica, Montego, Bolivia, Chile, México, Rega es un milagro, Brasil y las Madelas y la ciudad de Dios, los meses de revolución, uno, dos. This is a song of freedom, this is my redemption, Vegas campesino brought to perfection, Cuban cigar and a regular election, Caribbean militancy, cultural election. Yo quiero el Che Guevara y la revolución, yo quiero a Bob Marley y la revolución, Zapata Fidel Castro y la revolución, el ritmo de la Habana y la revolución, yo quiero el Che Guevara y la revolución, yo quiero a Bob Marley y la revolución. Zapata Fidel Castro y la revolución, el ritmo de la Habana y la revolución. Argentina, Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución, Bolivia, Chile, por la revolución, todo el mundo, por la revolución, y la revolución. Y por la libertad de mi pueblo, Alba Rodríguez.